Es rano, sábado, gigante Fue muy elegante Ay, bendito, ay, ay, que rico Ay, bendito, ay, ay, que rico Call me Ale De Nero, my name was Ace in Casino Big bro to Livy Bolero, kick it with little Pacino We do it Ay, bendito, ay, ay, que rico Ay, bendito, ay, ay, que rico Call me Ale De Nero, my name was Ace in Casino Big bro to Livy Bolero, kick it with little Pacino We do it Ay, bendito, estoy proxeneta con mi Sobrino, ojo, rojo, sumar en halako Como brujo, la mente está agrite Si estoy hablando de dinero en mi membrita Ay, bendito, estoy proxeneta con mi Único hijo, ojo, rojo, sumar en halako Divino, la mente está agrite Si estoy hablando de dinero Ella, 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 ella dio la chupada Aunque no quería nada, perdona, eso fui privada Eso es muy pesada Saca la espada, de tu corazón es nada Yo estás aliviada, una ama está formada Ella, 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 ella dio la chupada Aunque no quería nada, perdona, eso fui privada Eso es muy pesada Saca la espada, de tu corazón es nada Yo estás aliviada, una ama está formada Call me Ali De Nero My name was Ace in Casino Big bro delivery bolero Kick it with little Pacino Yo we do it Yo we do it Ay, bendito, ay, ay, que rico Ay, bendito, ay, ay, que rico Call me Ali De Nero My name was Ace in Casino Big bro delivery bolero Kick it with little Pacino We do it Ay, bendito, ay, ay, que rico Ay, bendito, ay, ay, que rico Call me Ali De Nero My name was Ace in Casino Big bro delivery bolero Kick it with little Pacino We do it ¡Suscríbete al canal!